FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. Gran Pollo te espera. A través de las plataformas digitales Roku y Apple TV, casi 70 millones de usuarios tienen disponible a través de esos sistemas la señal informativa de FVTV. También saludamos a quienes nos ven a través de las redes sociales, nuestros amigos de Instagram Live, Facebook Live, YouTube. A todos ellos vaya nuestro saludo y el deseo porque esta jornada sea maravillosa y productiva para todos. Y a aquellos que nos ven por televisión, Canal 81 en Concas para Miami. Los amigos del Condado Broward que nos ven a través de Bluestream, Canal 429. Y también a quienes nos ven en Panamá a través del 439 de Cable Onda. Amigos, hoy es 27 de junio del año 2018. Hace exactamente 200 años se imprimió en Venezuela por primera vez el correo del Orinoco. Eso sirvió como punto de partida para que se convirtiera el 27 de junio como el Día del Periodista en Venezuela. Cada vez que llega este día, en años anteriores, quienes ejercemos este oficio, nos abrazábamos y decíamos feliz día del periodista. Hoy, con una Venezuela sometida a un régimen de oprobio, de censura, de hegemonía comunicacional, solamente podemos decir que hay que hacer un profundo reconocimiento a los periodistas venezolanos, pero en especial a aquellos que todavía luchan dentro del país. Ser periodista en Venezuela significa ser objeto de persecución, ser blanco de demandas, de agresiones, de censura. Como decimos en un mensaje que ustedes van a ver más adelante, hasta poner en riesgo la vida. Hay periodistas perseguidos, hay periodistas presos, hay periodistas que estamos en el exilio. Y no por gusto, sino porque un régimen que no quiere nada con la verdad, no quiere nada con el periodismo. Y no porque el periodismo tenga la verdad en la boca, sino porque el periodismo es el mediador entre la gente y el poder. Y en ese tránsito están las verdades. Y cuando el poder se niega a enfrentarse con la realidad porque es un poder autoritario, porque es un poder dictatorial, no quiere nada con el periodismo. Con el permiso y el perdón de aquellos que en cualquier país del mundo ejercen el periodismo, hay que decir que hoy por hoy el periodista venezolano es un verdadero héroe. Y ahora quiero hablar también del periodista que trabaja fuera de Venezuela. Porque con tanto acontecimiento, con tanta Corea del Norte, con tanto Medio Oriente, con tanto narcotráfico, con tanta migración, que el tema de Venezuela sea escuchado es gracias a que hay periodistas en el exterior que denuncian lo que ocurre en Venezuela, no solo en materia de libertad de expresión, sino de los derechos humanos en general. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que sentirnos orgullosos de ser periodistas. Hoy, más que nunca, tenemos que sentirnos orgullosos de haber escogido una profesión que no tiene ningún otro objetivo que un compromiso con la verdad, con la libertad, con la libre expresión del pensamiento. Podríamos decir, feliz día del periodista, el día que desde Venezuela, desde un periódico, una radio, una televisora venezolana, podamos decir, criticar, señalar los errores del poder y que el poder lo escuche, corrija, sin que esto significa un cierre, una censura, una multa impagable, un retiro de la concesión, un manejo amañado del papel para imprimir periódicos o una reducción del ancho de banda de internet para que la página web no salga. Podemos decir, feliz día del periodista, el día que el periodista vuelva a ser lo que una vez fue en Venezuela, más rápido y más efectivo que el poder mismo. Porque cuando fallaba un hospital, cuando una escalera no tenía reparación en un barrio, cuando no llegaba el agua, primero llegaba la cámara, la libreta, el periodista, que el servicio de agua, de la luz o de la municipalidad. Y el servicio de agua, de la luz y de la municipalidad se enteraba porque el periodista lo decía. Entonces, ser periodista es ser un servidor público y así lo entendemos. Y hoy por hoy, ser periodista fuera de Venezuela es ser un servidor a la nación que nos vio nacer y a la nación que queremos ver libres. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.